Ya desde ahora podemos extraer algunas lecciones de esta emergencia sanitaria sin precedentes. La primera que me gustaría compartir con ustedes es, sin duda, que nunca más podemos permitirnos que se debilite nuestro Sistema Nacional de Salud. Es nuestra trinchera más segura. Y la segunda lección que me gustaría también compartir con ustedes viene a colación del aporte de la ciencia. Nunca más debemos relegar a la investigación y a la ciencia. La ciencia es empuje, es progreso y nuestros investigadores e investigadoras son un orgullo para el conjunto del país. La tercera lección que me gustaría compartir con ustedes es que en la etapa que se abre la unidad es más importante que nunca. Hemos de mantener a raya el virus de la división, el virus de la provocación.